Hola, muy buenos días para todos y todas. Deseo que estén viviendo una experiencia de vida maravillosa, que este año lo estén disfrutando y lo están aprovechando al máximo. Como todos ya saben, hemos venido realizando una serie de viajes espirituales con un propósito de conexión espiritual, un propósito de conexión desde el corazón, de trascendencia y de evolución, ¿cierto? Iniciamos con el viaje a Guatavita, conectando la ciudad intraterrena de Los Mamos, luego continuamos haciendo el viaje de Camino al Corazón, haciendo el viaje hasta la sierra, el caminar hasta la sierra nevada de Santa Marta, donde compartimos con Los Mamos su cultura, conectamos el disco solar que está allá, abriendo ese ADN para transformar esos arquetipos que nos limitan y que nos impiden conectar con nuestra misión en abundancia. Y ahora tenemos una invitación muy importante para todos y nos da muchísima alegría porque hemos decidido, por orientación y guía de nuestros ángeles y maestros ascendidos, de hacer el viaje de trascendencia en conexión con el sagrado femenino, la diosa interna que tanto hombres como mujeres tenemos. Un viaje maravilloso que nos va a llevar a la unificación, a la conexión y la sanación con nuestros ovarios, con los testículos de la tierra. Y al conectar esa información desde la tierra, pues sanamos todos como hombres y mujeres alcanzando una unificación. Vamos a ir al Titicaca, que es un lugar supremamente sagrado, donde vamos a conectar y a recordar esa primera, ese primer tránsito que hicimos antes de encarnar todas las almas. Antes de encarnar, hacen un paso por ese lugar para afianzar y afirmar su propósito en este plano y en esta tierra, entonces vamos a ir allá para recordar y conectar ese propósito esencial por el cual nosotros elegimos llegar a este planeta. Vamos a trabajar todo el tiempo, como ya les había dicho, la sanación de ese femenino y como ya todos sabemos, ese femenino trabaja el merecimiento, la creatividad, la capacidad de creación, de nutrir nuestros sueños, de sacarlos adelante, de poderlos parir y cuidarlos para que sea una realidad todo aquello que nosotros deseamos. Pero también es una oportunidad para sanar nuestros ancestros, todas esas mujeres, abuelas, bisabuelas, madres, tanto del linaje materno como paterno, pero finalmente mujeres. Para que como mujeres nos conectemos en armonía con nuestros hombres maravillosos y sagrados y para que como hombres también puedan conectarse en armonía con sus mujeres tan sagradas y tan importantes en este proceso de caminar juntos y de afianzar a través de las relaciones. Entonces los esperamos, vamos a ir a Tiwanaku, el lugar donde está esa información de Lemuria, que es una ciudad que existió hace mucho tiempo y de la cual todos tenemos un linaje ancestral. Vamos a estar también en el Salar de Uyuni, compartiendo ahí y sanando mucho a nivel de Chakra Corona y en esencia vamos a hacer todo un recorrido de sanación a través de todos los chakras, pero haciendo un énfasis principal a que cada chakra sana es esa función del chakra sexual, ese femenino, esa diosa y a partir de eso poder expresar nuestro potencial sagrado desde la creatividad, desde la creación, desde el comprender que no hay que hacer tantas cosas para sacar adelante lo que deseamos. Simplemente basta con desearlo, así como la madre tierra no se mueve, pero da frutos, así vamos a aprender nosotros, a crear desde la confianza en la provisión divina, desde la creación mágica a través del deseo, el pensamiento y la nutrición de nuestros sueños, propósitos y anhelos que son nuestras semillas. Feliz día para todos y todas, deseamos que hagan parte de este camino, no importa que no hayan hecho parte de los anteriores, todos son bienvenidos. Los esperamos con los brazos abiertos y prontico les vamos a dar más información. ¡Chao! ¡Chao! ¡Yo! Gracias por ver el video.